Luego de dos años de pandemia, en el mes del niño, se vuelve a homenajear a la niñez, con diferentes actividades que se están realizando en el municipio de Calarcá y sus corregimientos. Durante este mes estamos realizando diferentes actividades para homenajear a los niños y niñas del municipio de Calarcá. Ya estuvimos en el corregimiento de La Virginia, también estuvimos en el centro poblado de Quebrada Negra. Vamos a realizar actividades en el corregimiento de Barcelona y vamos a terminar este mes con un gran homenaje a la niñez, un festival de crianza amorosa más juego en la Plaza de Bolívar el día 29 de abril. Cabe resaltar que estas actividades promueven la educación, las buenas prácticas para la crianza y el desarrollo psicosocial de los niños, permitiendo mitigar las afectaciones ocasionadas por la pandemia. El próximo 30 de abril inician oficialmente el empalme, las empresas municipales de Calarcá y la empresa multipropósito. Y con eso terminarán 20 años del servicio público a mano de los privados. Inicia su primera etapa, digámoslo así, el próximo 30 de abril, cuando ya reiniciamos, digámoslo así, la operación de la parte de gestión de atención al usuario. Esta gestión la empezamos el 30 de abril y paulatinamente durante el mes de mayo vamos a ir retomando la operación o la prestación del servicio de aseo. El alcalde Luis Alberto Balcero Contreras y todas las partes, como ENCA, la Sociedad de Activos Especiales SAE de la Fiscalía General, la Junta Directiva de Multipropósito trabajan al respecto. El 19 de octubre Calarcá habrá recuperado de manera total la operación de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo. Alcaldía Municipal de Calarcá adelanta intensa campaña contra personas y grupos criminales que se han apropiado de bienes del municipio, también contra quienes realizan venta de estos predios de manera fraudulenta. Hemos podido realizar un trabajo de un seguimiento a los inmuebles y predios del municipio de Calarcá, donde hemos evidenciado que cerca de un 20% han sido invadidos y parte de este 20% se está haciendo una venta ilegal de predios. Desde la Administración Municipal ya se han iniciado acciones jurídicas contra las personas y grupos delincuenciales dedicados a este modo de estafa.